Hola, muy buenas locos de YouTube, bienvenidos chicos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Arce Estamos chicos en lo que salía en el vídeo de cada semana, analizando el episodio número 7x13 Estamos de aquí chicos, uno de mis episodios favoritos de esta temporada por el motivo de que es que Morgan ha cambiado tío, por fin ya era hora, me cago en la hostia Cuando he visto ya como ha estrangulado a Richard y todo esto, ha sido como Buf, que a gusto, que a gusto me he quedado y después Karol y todo De un día para otro ya todo el mundo cambia, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que me ha parecido una trama muy buena, la verdad, lo de Morgan, lo de Karol Brutal, sinceramente, no ha habido más tramas, realmente es raro, ¿no? Que no haya más tramas en un episodio, pero bueno, ha estado muy chula esta Morgan ha cambiado la filosofía totalmente, ha visto lo que ha pasado y la ha cambiado totalmente Realmente yo creo que ha estado muy bien, el episodio ha sido más o menos de Morgan Porque es que Morgan ha sido el principal personaje Después Karol, que ha salido un poquito menos, bueno, bastante menos Pero después también ha cambiado Morgan le ha hecho que cambie y Karol pues le ha hecho caso Después Karol ha convencido a Ezequiel y ya está, ¿no? Y están felices La verdad, lo de Richard yo ya me lo esperaba Lo de Richard yo me lo esperaba Y cuando también lo de Benjamín también Lo de Richard no tanto yo creo A ver, yo creo que me esperaba más lo de Benjamín Porque como ya sabéis, los salvadores tienen la filosofía de A ti no te mato, te mato a otro, ¿no? O sea, no tienen la filosofía de Te mato a ti por qué has hecho esto, ¿no? Tienen la filosofía de mato a otro para que tú sufras Como hicieron con Glenn y eso y Daryl Así que chicos, ya me entendéis, ¿no? Después, por ejemplo, el líder de los salvadores Hemos visto que, bueno, el líder es ese pequeño, ese pequeño grupo Hemos visto que no es una persona mala Hemos visto que está cumpliendo órdenes de Nickham Porque es que se le ve en la cara O sea, no quiero hacerle daño a nadie Incluso cuando ha muerto Benjamín se ha enfadado Con el tío que lo me ha dado, ¿no? Eso me ha gustado bastante Que muestren su lado, por así decirlo Más sentimental, ¿no? Los pequeños líderes de los salvadores Se nota que no están ahí por gusto, ¿no? La verdad es que es así Y la verdad es que chicos Yo espero ya que en el próximo episodio Ya pues En el próximo, ¿no? Ya cuando otra vez salga Morgan y eso Pues que veamos a Morgan ya pues Con su filosofía ya fuera de su cuerpo Ya sin que esté ahí Y sin que se vaya, ¿no? Realmente ojalá ya llegue este momento O que veamos a Morgan tipo temporada 3, ¿no? Buah, será brutal, ¿no? Pero bueno, después chicos Tenemos un tema bastante Increíble Que no, ahora mismo no Antes no lo he tocado Y es un tema que a mí Sinceramente me gusta, ¿vale? Me gusta bastante Pero claro, o sea Yo pienso una cosa, ¿vale? Yo pienso una cosa Ahora mismo chicos Eh, sí Ya todos sabemos que La guerra se aproxima, ¿vale? Se está notando Se está sabiendo Y sabemos que, bueno Que el episodio 7x14 Va a ser de los salvadores Y de Alexandria Un episodio normalito Un episodio interesante Bastante Y bueno, pues Sabemos todo eso, ¿no? Pero claro Ahora mismo Eh, yo creo que Me ha gustado bastante Como os he dicho La trama de Richard La trama de Benjamín Ha molado mucho, ¿no? Pero a mí me parece Mal Parece mal Por una parte Lo que ha pasado con Richard Porque a ver Que sí Que no ha hecho No ha hecho lo que tenía Esa cosa no tendría que haber hecho Obviamente No tendría que haber hecho Pero pensar una cosa Eh, Richard estaba dispuesto a luchar Ahora mismo lo han matado ¿Qué pasa? Que si lo matan Vamos a tener menos personas Para luchar en la guerra Y va a ser un problema Bastante grande Pero bueno Son cosas que pasan De Walking Dead Es mi opinión Yo creo que no tendrían Que haber matado a Richard Para la guerra contra Negan Si muere después Muere después, ¿no? Pero ya es una persona más Y ya pues lo conocemos Que no nos metan ahí A gente que no conocemos de nada ¿No? Bueno Es lo que hay, chicos Es lo que hay De Walking Dead Y será así siempre Así que bueno, chicos Yo creo que ha sido Una opinión como siempre Bastante normalita Una opinión Analizando el episodio Ahí bien Y bueno, chicos Esto es lo que he opinado yo Sobre el episodio Espero que os haya encantado Y bueno, pues un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo De Arce, chicos Dejar un like Para más vídeos como este Que esos likes Ahí se agradecen bastante, chicos Madre mía De Walking Dead Lo que se viene, chicos Lo que se viene